Y bueno, soy la mayor de cinco hermanos de una familia mexicana, trabajadora, luchona, como decimos en Latinoamérica. También soy mamá de dos hijos, ya son adultos. Soy una mujer empresaria, soy una mujer visionaria, pero también soy una mujer muy soñadora. Y antes de llegar aquí no podía yo realizar todo lo que yo quería porque no tenía las herramientas que yo necesitaba. Antes de redes de mercadeo yo hice de todo. Yo vendía pollos, tenía una gas station, incursioné en el mundo de los real estate, vendía todo. Soy una vendedora nata y trabajaba tanto, tanto. Realmente a mí las ventas me han hecho la libertad económica que ya había llegado hasta ese momento, me lo dieron las ventas. No importa si tú eres hombre, mujer, tu nacionalidad, tus creencias, tu capacidad. Esta industria te da todas las herramientas para que tú puedas desarrollarte, ir al nivel que tú quieras y caminar a tu ritmo. Estoy tan entusiasmada de esta oportunidad porque durante 42 años de mi vida estaba trabajando muy duro. Y lo que aprendí es que había que trabajar inteligentemente a través de una plataforma como esta. Yo creo en la empresa Young Heavy Tea por mi testimonio. Vino a mi vida este sistema y cuando yo tuve ese resultado tan impactante y tan rápido y tan eficiente, la realidad es que para mí fue un enamoramiento a primera vista. Estoy tan entusiasmada porque sé que aunque las personas no se crean capaces de hacer algo tan grande o tan diferente, yo les puedo decir en mi propia experiencia que esto es posible. La gente debería de unirse a Young Heavy Tea si quiere ir por más. La gente debería de unirse a esta compañía si piensa que está desaprovechado, si piensa que donde está no puede crecer, si piensa que se le acaba el tiempo, si piensa que se te acabó la salud, si piensa que ya no hay tiempo para tus sueños, entonces este es el lugar a donde tienes que venir. Los productos de Young Heavy Tea han cambiado mi vida por el respaldo científico y de investigación que tienen detrás. El Dr. Joel Wallach, su fundador, ha tenido 50 años de investigación constante y comprobado de la eficiencia de este sistema. He visto la diferencia en esta industria que todo depende de tu mentor, todo depende de tu líder. Haber conocido al matrimonio a Riaza para mí ha sido como un salto cuántico. Te voy a explicar cómo es eso. Los a Riaza son los líderes que te acercan a su vida, te dan todo su conocimiento y literalmente te llevan de la mano hacia tus metas. Cuidado con a quién sigues allá afuera, te puedan vender una idea, pero aquí de verdad que te llevan a tus sueños y a tus metas. Mi parte favorita del plan de compensación es la manera en que a través de una venta directa recibes de manera inmediata tu recompensa. Regularmente en otras empresas tienes que empezar a construir a profundidad para que puedas empezar a ganar. Aquí lo puedes hacer rápido, lo puedes hacer decente, lo puedes hacer de la manera y la velocidad que tú digas. A través de mis mentores, a través de todo el estudio que ellos nos han dado, nos han compactado todo lo que ellos saben para que nosotros podamos llegar más rápido. Es importante que sepas que hay posibilidades, es importante que sepas que hay oportunidades, pero tienes que decidirlo. ¡Gracias!